Evangelio de hoy lunes Juan capítulo 1 versos 29 al 30 el cordero de Dios bienvenidos a este encuentro donde nos sumergimos en las escrituras para conocer más al señor está verdad que vamos a estudiar nos recordará el amor misericordioso de Dios y nos motivará a buscarlo cada día más tener una relación personal con el señor debe ser nuestro objetivo entre más le conocemos más es transformada nuestra existencia hoy veremos que el señor ya hizo su parte y que ahora depende de nosotros hacer la nuestra para que nuestra vida esté siempre anclada al señor para ello lo primero que debemos entender es la obra que Cristo vino a hacer a la tierra para que recibamos su perdón y podamos empezar de cero a construir una nueva etapa en nuestra vida donde él sea nuestra prioridad permíteme leerte el evangelio de Juan en el capítulo 1 los versos 29 y 30 que será la verdad que nos permitirá comprender cuán importante es Jesús en nuestras vidas el apóstol Juan hablando de Juan el bautista escribe el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo cuando Dios sacrifica un cordero para vestir a Adán y a Eva está alentando su fe con una ayuda visual de modo que ellos recuerden la promesa de redención el animal murió en su lugar su cuerpo les entregó las túnicas de pieles que los revistieron y cubrieron su desnudez simbolizando la cobertura provista por Dios para que nadie se fijara en su pecado Jesús es ese cordero que estaba anunciado desde que la humanidad pecó y como Juan lo menciona él era primero que él esto también nos recuerda que el señor debe ser lo primero en nuestras vidas hoy quiero hablarte de un personaje que en el transcurso de mi vida me ha aportado gran crecimiento en cuanto a su modelo de conducta y su pasión por la presencia de Dios el rey David quien es un ejemplo a seguir acerca de lo que significa anhelar fervientemente la presencia de Dios y para quien su prioridad era mantener una estrecha relación con su Dios David tuvo que huir dejando a su querida Mical y a su amigo Jonatán porque las mentiras de Saúl lo hacían pasar por traidor a la corona tuvo que sacar a sus padres al exilio de modo que ya ningún lugar parecía ser seguro para él y en medio de una de esas noches oscuras y angustiantes en las que la incertidumbre anunciaba sus emociones su corazón obligó a su mano a escribir la declaración que nos revela la pasión que David tenía por su Dios en el salmo capítulo 27 leemos su proclamación de confianza donde resuena el deseo de un hombre que tiene claro las auténticas prioridades de la vida leamos tan solo el verso 4 dice Dios mío sólo una cosa te pido sólo una cosa deseo déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración David no pide el exterminio de sus enemigos ni aliados para defenderse no busca que ellos cambien de parecer o que tenga suficiente riqueza no pide regresar con su amada o volver a compartir con sus amigos él está afanado por regresar al lugar donde se encontraba con Dios en la época de David el templo era un tabernáculo es decir una tienda que Dios mismo había mandado a construir desde los tiempos de Moisés donde se hacía el ofrecimiento de un cordero sobre el altar de bronce para la redención de los pecados de modo que cada vez que David contemplaba el sacrificio de ese cordero en el tabernáculo su corazón se llenaba de la esperanza profética de que vendría un inmejorable sustituto que lo liberaría de los pecados que lo separaban del padre cada cordero que moría era un sustituto que señalaba lo que vendría a ser Cristo por la humanidad como lo dice en el evangelio él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cristo cumpliría con la justicia y la obediencia que los hombres habían abandonado y sufriría la condenación que los hombres merecían él haría toda la obra que se necesitaba para ser redimido de la maldad y las personas sólo necesitan confiar en la suficiencia de esa obra reflexión y oración final para David no existía nada más hermoso que la certeza de que Dios levantaría al redentor prometido y su esperanza en una eternidad al lado suyo no era en vano varios de sus salmos anunciaron lo que Cristo haría por la humanidad el deseo de David al contemplar los rituales en el tabernáculo era contemplar a Cristo David aguardaba la esperanza de que su redentor restauraría la más perfecta conexión con Dios la intimidad que habíamos perdido en Edén y unido de nuevo con el Señor gozaríamos de toda su protección de estabilidad y de permanente alegría el evangelio de hoy nos habla de quién era Jesús lo que vino a ser por nosotros y lo que debe ser en nuestra vida esta es una verdad que a veces olvidamos en nuestro día a día porque nos enfocamos tanto en el poder del Señor para obrar milagros que olvidamos que su misión principal fue quitarnos el pecado ser ese cordero que pagó nuestras faltas él ya nos limpió de todo pecado y por medio de su sacrificio nos dio acceso a una relación con Dios ahora nosotros debemos poner todo nuestro empeño en darle la prioridad para mantener esa estrecha relación con él debemos buscarlo cada día con un corazón sincero hasta que logremos contemplar su hermosura dirijamos nuestra mirada a él y expresemos cuán agradecidos estamos y cuánto le necesitamos aprovecha este momento y oremos juntos para conversar con él exaltamos tu bondad o poderoso Dios porque tú eres la mayor alegría de nuestra vida gracias por la mayor prueba de amor gracias por jesucristo que hizo posible que hoy podamos venir ante tu presencia gracias porque podemos venir directamente delante de ti porque el pecado que nos impedía acercarnos ha sido derrotado definitivamente en la cruz david anhelaba con deseo ferviente estar en tu templo para contemplar tu hermosura te rogamos que pongas en nuestro corazón el deseo que hubo en el suyo de permanecer con la mirada fija en ti y en tu perfecta obra redentora cristo ya vino ya el sacrificio perfecto fue realidad nosotros tenemos lo que david esperaba cuán privilegiados somos ayúdanos a valorarlo cada día porque el precioso cuerpo de nuestro amado jesucristo nos proveyó de la sangre que nos justifica nos limpia nos lava y nos hace aceptos delante de ti padre bueno nuestro corazón quiere proclamar a viva voz que tenemos esperanza que los temores no tienen cabida en nuestro corazón así se levante un ejército de nuestros enemigos en nuestra contra porque tú eres nuestro refugio y fortaleza porque tú peleaste la batalla por nuestras almas y saliste victorioso no hay por qué sentirnos solos hemos sido adoptados y tenemos un padre que nos protege de todo mal y peligro no hay nada que pueda separarnos de ti o alejarnos de tu presencia excepto nuestra propia decisión por ello hoy decidimos buscarte cada día para que nuestra relación crezca y que por medio de la comunión seamos transformados ayúdanos para que nuestra vida sea el templo de tu santo espíritu y que seas la prioridad de nuestras vidas para que podamos contemplar tu hermosura te alabamos te bendecimos levantamos tu nombre en alto hincamos nuestras rodillas y nuestro corazón ante el más grande de toda la historia de la humanidad jesucristo nuestro redentor toda gloria poder e imperio sean a él amén y amén